Una veintiocho minutos avanzamos en esta emisión de Telepacífico Noticias y nos vamos ahora a Belén, Nariño, municipio afectado en su producción de cueros por cuenta de la emergencia sanitaria. Saludamos a nuestro corresponsal Winston Viracachapava. Gracias, buenas tardes, noticiero descentralizado desde el municipio de Belén, en el norte del departamento de Nariño. La invasión del cuero sintético asiático nos quebró, ahora el coronavirus nos enterró. Con estas frases, los habitantes del municipio de Belén describen la triste historia que viven en tiempos de pandemia. Desde que se creó este municipio, Celsa Urbano hace parte de las familias que viven de la elaboración de artículos en el cuero en el municipio de Belén. Desde hace 75 días, su pequeño local está vacío. Las máquinas del taller inactivas. A falta de apoyo, esta mujer no pudo contener el llanto y solo pide que no la dejen sola. Y esta crisis que, como le digo, no se vende un monedero. Y pues da tristeza que no se acuerden de los pueblos que somos más pequeños. Como ellas son miles de personas que aquí en el municipio de Belén, al norte de Nariño, tienen como fuente de empleo única y exclusivamente la marroquinería, por culpa del cuero sintético asiático. Y ahora, por la pandemia, hoy enfrentan la peor crisis que ellos se acuerden en sus vidas. Estamos totalmente paralizados. Aquí hace dos meses de que nosotros no abrimos, no hay obreros, no hay nada acá en Belén, Nariño. Pero más, más, nos duele el olvido de las familias como van a quedar. Las familias no van a tener qué comer, no van a tener con qué mandar a sus hijos a seguir estudiando en las universidades, no van a tener con qué tener algo para poder salir adelante. Ahorita, pues, por el temor a la pandemia de salir, de pronto para conseguir nuevos mercados, los mercados que la gente tenía en un comienzo, pero ahorita por la falta de estar presenciándolos, se han perdido. Aquí en este municipio del norte del departamento de Nariño, rigen medidas especiales de sanidad para mantener las cifras en un solo caso de coronavirus. Puestos de control sanitario a la entrada y salida del municipio hacen parte de las medidas de bioseguridad que en esta población se han adoptado después de que apareciera el primer caso de coronavirus. Otras medidas que se están tomando es toda la información de todas las personas que estén ingresando en el municipio, del cual se les está realizando el seguimiento para evitar que esta enfermedad se nos vaya a propagar. La expansión del COVID. Si bien ya tenemos un caso de COVID registrado en nuestro municipio, la idea es mitigarlo, la idea es controlar, hacer el cerco epidemiológico con el fin de evitar su propagación. Ese es el primer objetivo de esta administración municipal en este momento y la principal preocupación. Roque Ortega, alcalde del municipio de Belén, le propuso al gobierno nacional un apoyo decisivo para evitar que sus habitantes caigan en una quiebra generalizada. El escenario es complejo y por ende se espera que el gobierno nacional apoye a la comunidad, dice el alcalde de Belén, Roque Ortega, tras asegurar que las comunidades sí están dispuestas a reorganizarse para no ir a la quiebra. Más del 95% vivimos de la actividad del cuero. Con los mercados asiáticos nos bajó la producción, nos bajó los comercios, entonces las familias empezaron a decaer en la industria. Y con el COVID-19 nos acabó de enterrar. Hace mucho tiempo, hace cinco años venimos de la economía grave y en estos últimos dos meses de COVID las empresas están quebradas. La gente en este momento ha manifestado que busquemos otra alternativa económica, pero es muy difícil de la noche a la mañana cambiar de oficio. Pero sí pedirle al gobierno que a la gente que quiere alternar el cuero con otra economía, pues ayudarle, darle la mano. Tenemos tierras fértiles en nuestro municipio que podemos implementar la agricultura. Es difícil romper la costumbre, pero toca hacerlo, porque toca buscar el sustento de nuestras familias. No, no vale la pena vivirlo, pero estamos quebrados, estamos sin mercados, estamos sin dónde sacar el producto, a quién venderlo. Está todo cerrado. Con la cámara de Mario Leitón, en el municipio de Belén, en el norte del departamento de Nariño, Winston Viracachapava, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.